Buenas tardes, gracias a usted por la oportunidad y por la entrevista. Soy Francisco Fonseca Hernán, Fonseca Lira y pues nací en Rama. Allá crecí, bueno ahí nací, crecí hasta los 5 años y obviamente pues después nos mudamos a Costa Rica a esa edad, a los 5 o 6 años creo. Actualmente tengo 26 años. Bueno, mi infancia en sí pues no la viví como un niño normal, porque el que tengo razón de memoria pues siempre tuve que trabajar. Entonces yo no supe lo que era jugar con carritos, no supe lo que era, bueno, muchas cosas que normalmente pues uno tiene que vivir como un niño, pues yo no viví nada de eso. Bueno, pues debido obviamente pues a que mi familia siempre no tuvo los recursos para darme esos lujos, por decirlo. Entonces siempre tuve que trabajar desde niño. ¿Y a qué edad te adentraste en el boxeo y qué te motivó? A los 13 años, casi a cumplir 14, mi hermano mayor fue el que inició con esta aventura del boxeo, porque igual forma no venimos de una familia de boxeo, pero él se metió al boxeo para pelear en la calle, según él. El hermano mayor, somos tres hermanos varones y obviamente pues después el hermano mayor que mí, porque soy el último de los tres hermanos, también se metió y obviamente pues a mí no me parecía mucho, a mí me gustaba mucho el fútbol, pero al ver lo que los otros hermanos hacían, pues también me dio la espinita y también me dio por ir al gimnasio y empecé casi a los 14 años y pues después no quería dejar de entrenar ni los domingos y así fue como empezó esta aventura en el boxeo hasta que ya obviamente pues me llegué a enamorar totalmente del deporte. ¿Cuándo fue que decidiste que el boxeo iba a ser una carrera y no otra disciplina deportiva? Bueno, del momento que mi mamá pues no estaba muy de acuerdo y obviamente pues era trabajar y estudiar o trabajar y el boxeo y obviamente pues yo decidí que quería ser boxeador y obviamente lo vi como una forma también de poderle ayudar en un futuro y poder ganar dinero y obviamente pues las loqueras de niño de poder tener carro, de poder viajar en avión, conocer lugares, países y obviamente pues eso era mi mayor ilusión y obviamente pues ganar dinero para sacar adelante a mi familia. ¿Cuál fue tu objetivo principal al desarrollar una carrera boxística? Yo creo que todos los atletas en diferentes disciplinas deportivas tienen un objetivo, una meta a conquistar. ¿Cuál es la tuya en particular? La mía del que inicié era ser campeón mundial, obviamente esa ha sido mi mayor ilusión, obviamente también el dinero, pero mi sueño en sí es ser campeón mundial. Desde el día que empecé en el boxeo esa fue mi mayor ilusión, obviamente pues mi mayor sueño y mi mayor anhelo cuando inicié también era pelear en los más grandes escenarios. Gracias a Dios pues se nos han ido dando las cosas paso a paso, el único sueño que falta por conquistar, que no se ha dado por una u otra razón, es lograr el título mundial. Y a propósito de que hablas de llegar a grandes escenarios, también te ha permitido enfrentar a grandes rivales. ¿Qué representó para vos el enfrentar a George Walter Davis, que es uno de los púgiles de la actualidad, con mayor perfil, un tipo invicto y que tiene una gran línea boxística? ¿Qué representó para vos ese evento? Bueno, la verdad que para mí fue totalmente un sueño pelear, obviamente primero por el título mundial, segundo que iba a pelear en Las Vegas y tercero que iba a ser la coestelar de Mayweather. Obviamente pues no lo tenía decidido así porque pensaba que a los 25 años era la edad madura de pelear el título mundial, pero obviamente a una oportunidad de título nunca se le dice que no. Y pues significó mucho la verdad porque sabía que Yerbonta lo estaban catalogando el futuro Mike Tyson de la actualidad. Darme a conocer en esa vitrina a nivel mundial pues tomé mucha experiencia de esa pelea. Creo que al final pues el juez no tomó la decisión correcta esa noche y pues debido a eso y a otras cosas, creo que esa noche no terminé con el futuro Mike Tyson el día 26 de agosto del 2017. Para los especialistas era una pelea que iba a ser de trámite aparentemente para Davis y te paraste de una manera que sorprendió a muchos. Obviamente pues la preparación que tenía y obviamente pues yo venía invicto también, recuerdo que tenía 20-0, era campeón intercontinental, que actualmente ese es como el título mundial interino de la FIP. A mí no me asustó toda la promoción que le hacían a Yerbonta, pero creo que básicamente fue mi disciplina que me hizo llegar ahí. Básicamente pues no pude llegar a un 100% porque después del pesaje me enfermé. De hecho llegué dos libras por bajo del peso que marqué el día viernes. Entonces al final fueron muchas circunstancias de que no me dejaron llegar al 100%, pero creo que si no hubiese ocurrido ese foul, hoy Francisco Fonseca fuera campeón mundial por encima de que era una pelea de trámite para Yerbonta. Creo que esa noche pues Francisco Fonseca dejó un muy buen sabor de boca y un mal sabor de boca para Yerbonta. Bueno, la verdad que después de Yerbonta enfrenté a Farmer también por el título mundial y obviamente pues también fue otro gran escenario y logro para mi carrera, obviamente por el mismo título, disputándolo en mi misma categoría. Y obviamente pues cuando se me dio la noticia, gracias a las gestiones de mi manager Rosendo Álvarez y obviamente a la promotora de Buffalo Boxing, que son los que están encargados de mi carrera, obviamente pues tomamos el riesgo de subir una categoría y por qué no intentarlo en otro peso, de que no era el mío actualmente. Pero esto es el boxeo y obviamente pues es una oportunidad así, tampoco se le dice que no. Y pues a mí me gustan los retos y creo que Ryan García era un buen reto para mí, para mi carrera y obviamente pues así es el boxeo y así pasó la historia. ¿Qué falló en el libreto Francisco para haber caído en el propio primer asalto? Creo que, no sé, un poco tal vez de estrategia, no sé, pero lo que pasa es que a mí yo no quería que me sucediera lo que me pasó con Yerbonta, lo que me pasó con Farmer y pues quise arriesgar desde el que sonaba la campana y creo que tomé la decisión equivocada, creo que debí dejar que pasara un round, dos y después empezar a apretar la pelea del tercer round, pero así es el boxeo, es de riesgos y obviamente pues hoy en día pues sigo siendo el mismo peleador de siempre, con la misma hambre o más hambre de antes de enfrentar a Ryan García, con la misma sede de ser campeón mundial y obviamente pues creo que ya no tengo nada que experimentar más en el boxeo, ya nada me asusta, ya perdí por knockout, he perdido por decisión, he perdido porque me hacen un FAO y al final pues lo decretan knockout, entonces creo que hoy en día soy un peleador mucho más maduro gracias a esas experiencias en que son un poquito amargas, pero he aprendido de todo un poco. Los nicaragüenses nos asustamos cuando vimos la manera en la que sucumbiste contra Ryan García y nos pusimos a meditar sobre tu estado físico, sé que lo superaste, nos contaron tus manejadores, tus promotores, que al rato pues te sentías mejor, no pasó a más, pero vos que meditaste una vez que reaccionaste y que te viste que ya había acabado ese combate que generaba mucha expectativa, ¿qué pasó por tu mente? Bueno, lo primero que, bueno, gracias a Dios pues nunca estuve totalmente perdido, del que yo iba en el aire para el piso, yo dije puña, me cogieron y nada más vi las luces del techo, pero nunca me desconecté totalmente, de hecho pues yo reaccioné y me iba a parar, pero el árbitro pues, él vio algo que yo no vi, que no sentí en ese momento y dijo que no más y obviamente pues, yo dije puña, pues no me ha pasado esto con ningún otro rival que he enfrentado, era mi primera vez que me tumbaban y obviamente pues siempre creí que era un peleador de mucho aguante, lo demostré con Yerbonta, que en ningún momento pues me lastimó con golpes legales y yo dije, bueno, esto es boxeo, vivo viendo boxeo tarde y mañana y dije yo, le pasó paquiao, le ha pasado a un montón de leyendas y pues eso ha sido mi motivación, pero obviamente en ese momento yo quería que se abriera la tierra y me tragara, porque yo dije, este no soy yo, ¿qué pasó? y me preparé durante dos meses y medio para esa pelea donde no tuve navidad, no tuve fin de año, no tuve cumpleaños, bueno, fueron un montón de cosas que sacrificé, pero al final la pelea se terminó así y pues nada de qué reprocharle a Dios, sino pues así es el boxeo y es de riesgos, obviamente. Ya que enfrentaste a Yerbonta y a Ryan, ¿cómo describís el estilo boxístico de cada uno? Creo que son totalmente diferentes, creo que con Yerbonta pues hicimos una estrategia correcta que fue tratar de aguantar los dos primeros rounds y pues después empezar a apretar la pelea y obviamente pues con Ryan pues no le teníamos, bueno, ni a Yerbonta ni a Ryan pero montamos una estrategia diferente con cada uno de los peleadores, obviamente pues no salió, pero cada quien tiene sus cualidades y obviamente pues Ryan demostró que a esa noche al noquearme pues que hizo cosas diferentes a los demás rivales que ha enfrentado de ese mismo nivel. Por tu experiencia de haberlos enfrentado a ambos, si hubiese un hipotético enfrentamiento entre estos dos boxeadores, ¿a quién ubicarías como favorito? Creo que a Yerbonta, ha enfrentado mayor oposición y pues tiene más experiencia y creo que actualmente, aunque Ryan pues pasó por encima, por decirlo así de mío, creo que Yerbonta sería el ganador de esa pelea. Después de esas experiencias que has tenido, que han sido bastante elevadas, ¿qué le han aportado a tu carrera? Bueno, pues gracias a Dios, nombre. Y pues gracias a eso, pues mi nombre hoy en día en el mercado tiene un valor muy alto y creo que es gracias a las presentaciones que hemos hecho y obviamente hemos tomado también mucha experiencia de enfrentar a ese tipo de rivales de diferentes estilos, de diferente pegada, de diferente velocidad y obviamente pues creo que hoy en día soy un peleador totalmente más maduro gracias a todas esas experiencias vividas. ¿Cuáles son tus expectativas a corto o mediano plazo? Bueno, pues a corto plazo es el sábado vencer a Osejo. Ojalá primeramente Dios ganando contundentemente y no dejar que la pelea llegue a distancia. Sé que es un peleador que ha tenido muchas guerras, que tiene bastante experiencia también. Pero creo que debido a la preparación que hemos hecho y al cuido que siempre normalmente me doy para cada pelea, soy una persona sumamente disciplinada, tanto fuera como dentro del gimnasio. Así que creo que a corto plazo esa es mi mayor expectativa, ganar esta pelea para atender nuevamente a largo plazo porque ahorita obviamente está paralizado el boxeo internacionalmente. Si no estás en Estados Unidos no peleas. Entonces creo que lo primero sería ganar esta pelea y obviamente pues ya después mi manager Rosendo y su socio Tony Toll, pues ya verá que es lo que sigue para mi carrera y pues seguiré entrenando y enfocado en lo que quiero, que es llegar a ser campeón mundial primeramente. ¿Qué podemos esperar de tu parte este sábado y qué debes evitar de Sergio Osejo, que es un boxeador que tiene experiencia, que tiene muchos años peleando a nivel nacional y que ha enfrentado buenos desafíos? Exacto, creo que van a ver un Francisco Fonseca más asentado en el ring, más tranquilito. Y obviamente no dejarme ganar la iniciativa de Osejo debido a que él tiene experiencia. Yo también pues a pesar de que él me lleva muchos años pues también ya he tenido la experiencia y he de enfrentar tal vez mayor oposición que él y obviamente pues yo sé que va a ser una pelea fuerte pero creo que no va a llegar al final. Y si llega al final pues trataré de ganar round por round y salir con la victoria que es lo que queremos. Al final no importa si por noca o por decisión. Bueno, Francisco Fonseca es un boxeador que vale la pena invertir tiempo, dedicación y buscar la mejor manera de llevarlo nuevamente por la búsqueda de una pelea de campeonato mundial. Hemos hecho una alianza estratégica con mi amigo Tony Toll que es el promotor más influyente allá en Australia. Él tiene una buena relación con la empresa Top Brand y hemos compartido con él mi porcentaje con tal de llevar a campeón mundial a Francisco Fonseca. Ya se buscó la oportunidad por la empresa Golden Boy no tuvimos suerte, se peleó en una categoría que Francisco no había peleado ninguna vez con un peleador del nivel de Ryan García y lo sorprendió. Eso ocurre en el boxeo. Eso no significaba que Francisco llegó al final de su carrera porque los grandes campeones del mundo han sido noqueados y después posteriormente renuevan su carrera y ganan un campeonato mundial y hacen una gran historia. Roseto, ¿qué consideras que deben afinar para poder llegar a conquistar ese título del mundo que desea Francisco? Hay que aprender de la derrota y creo que es el momento ideal para que Francisco en este nuevo resurgir que va a tener una pelea contra el zurdo Eusebio Sejo que es uno de los peleadores más complicados que existen acá en Nicaragua un peleador que en esta ocasión viene bien preparado porque él se metió a la religión cristiana y anda por los buenos caminos y eso es un indicativo que es un peleador peligroso porque antes él ha peleado y en malas condiciones no ha tenido mucha disciplina y ha dado grandes batallas incluyendo ante campeones del mundo en México con Johnny González con Mijares posiblemente hasta ganaba las peleas pero se las quitaron esto es un indicativo de que vamos a enfrentar a un peleador sumamente peligroso y es idóneo para el retorno de Francisco Fonseca para que él agarre nuevamente el valor y la confianza de ir por este título mundial en un futuro cada boxeador tiene que poner dedicación, disciplina y deseo de superación personal ellos mismos porque allá arriba no voy a subir yo a pelear no va a subir Doña Ruth que es la promotora va a subir el boxeador y ahí es donde el boxeador tiene que ganarse ese punto de empuje, disciplina y coraje la oportunidad de ir por un título mundial teníamos un peleador tenemos un peleador que es muy bueno que últimamente ha perdido sus últimas cuatro peleas continuamente como es Ramiro Blanco que para mí es un gran peleadorazo pero no ha tenido la disciplina correcta no porque sea vicioso sino porque no ha entrenado a como debe de entrenar un peleador con ambición de ser un campeón y esa es la diferencia que ha mostrado Francisco Fonseca con los demás boxeadores que tenemos Francisco, él vive en Costa Rica él tiene su esposa más sin embargo ha sacrificado todo eso porque tiene un sueño y su sueño es ser campeón mundial y eso me recuerda a mi persona yo soy uno de los únicos boxeadores que para poder llegar al título mundial tuve que irme fuera del país y abandonar esposa abandonar amigo abandonar todo lo que me gustaba acá en Nicaragua por lograr ser lo que fui y no fue en vano fui un campeón duradero y hice 11 defensas en 13 peleas de campeonato mundial entonces me fue muy bien económicamente me fue muy bien en mi carrera ¿por qué? porque yo hice lo que está haciendo Francisco ahora él me recuerda mucho a mí cuando yo estaba muy joven y es por eso que mi empeño está en desarrollar profundamente la carrera de Francisco Fonseca porque es un peleador que te da te da mucha confianza es alguien que tiene deseo de superación alguien que quiere ser campeón alguien que de verdad está en lo que está no está pensando en el Facebook no está pensando en estar en fiesta no está pensando en andar en tomando licor no fuma es un peleador sano que tiene toda la dedicación completa por el boxeo incluyendo pues como te digo ha abandonado a su familia no es que la haya abandonado sino que él vino tras un sueño y su familia lo está apoyando en eso y eso es lo que me da la garantía de que posiblemente tengamos nuevamente una oportunidad de campeonato mundial y quizás lograr ser el campeón Francisco has enfrentado a rivales de alta categoría ya lo hemos hablado y estás en una división muy compleja y que está en fire ahora mismo el peso ligero cuenta con prospectos y muchachos ya establecidos que están pisando fuerte en esa división ¿te imaginas en este escenario colgándote un título del mundo? obviamente esa es mi mi mayor ilusión creo que obviamente pues actualmente el peso ligero ahorita pues sabemos que hay un monstruo como es Lomanchenko y obviamente pues si toca pelear a Lomanchenko le voy a pelear pero sé que con él no hay mucho chance la verdad es un peleador invencible para mí es uno de mis títulos actualmente y por lo tanto creo que me voy a quedar en las 130 libras donde ha sido de mayor provecho todas mis peleas y obviamente pues desgraciadamente también en noviembre pasado se los negó la oportunidad en Inglaterra de que de coronarnos campeón debido a que dieron una pelea de empate pero de igual forma pues yo me sentí ganador y y obviamente pues creo que me voy a seguir manteniendo en las 130 debido a que hay más chances con los rivales que hay y obviamente pues si me veo colgando un título mundial ese es mi mayor sueño mi mayor anhelo fue la promesa que le hice a mi madre de un día que que estuve a punto de retirarme que no iba a descansar hasta lograr el título mundial y pues sigo con esa lucha y con esa mentalidad porque yo siempre he dicho el día que yo solo peleé por dinero pues ese día me retiro del boxeo porque no voy a ser escalera de nadie y pues gracias a Dios con lo que Dios me ha bendecido pues creo que puedo vivir felizmente el resto de mi vida el único obstáculo que todavía no he podido saltar ni ese título mundial y por eso sigo entrenando con la misma fe con la misma ilusión con el mismo hambre de ser campeón mundial y pues hasta el día que me retire esa va a ser siempre mi mi mentalidad y mi consigna de que es importante el dinero pero en este momento creo que es más importante ganar el título mundial excelente te agradezco Francisco muy amable y suerte en tus próximos compromisos muchas gracias y a usted por la entrevista y obviamente pues ahí estamos